hola hola gente bella como están bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y el día de hoy les traigo pues bueno una propuesta de maquillaje en los tonos que están en tendencia naranjas corales estos cromos que están entre naranja y dorado rosa todos estos tonos que bueno están dándole la bienvenida a la primavera y pues bueno antes de empezar con este bla 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 que ya la gente que está en mi canal me conoce quiero darte la más cordial bienvenida a ti que eres nuevo y que llegaste a este canal no sé por qué si por recomendación por obra de la casualidad porque el dios youtube te trajo hasta aquí o porque me viste en alguna otra de mis redes sociales a las cuales espero que también me sigan pues yo te doy la más cordial bienvenida como te decía y espero que si el contenido de este canal te gusta y Moni Cosmetics te cae bien formas parte de su familia y te suscribas ahí en ese botoncito rojo al final no pasa nada lo importante es que tú estés convencido de que quieres estar aquí vamos a ver cómo hacemos este maquillaje que les decía muy en tendencia con una paleta que me sorprendió muchísimo muchísimo de verdad desde la pigmentación desde la calidad desde la presentación desde el tipo de propuesta que hace de sombras que están muy muy parecidas son muy muy similares a color pop que es una marca que venden en eeuu y que pues últimamente si la han estado mandando para acá para méxico pero que es un poquitito más costosa que esta marca que te estoy mencionando de cuál estoy hablando pues bueno ya lo dice en el título pero te lo adelanto focaleur la paleta so hot de focaleur que trae 12 sombras en tonos completamente primaverales pero que también te pueden dar como un pop de color para el verano otro para el otoño y si a ti te gusta en el invierno también te los puedes poner hoy hice un maquillaje un poquito más convencional para que ustedes no crean que monicos medic solamente hace maquillajes como muy estrambóticos pero lo que sí quería era probar la paleta para que ustedes vean y decidan si es una opción viable para ustedes yo de mi parte les digo no les doy ninguna referencia hasta el final pero pues aquí está la muestra yo creo que es bastante notorio si me gustó o no me gustó a todos los que son recurrentes besitos bendiciones mi cariño gracias por quedarse hasta el final y por siempre comentar algo que va relacionado con el vídeo y a todos 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 y cada uno de ustedes que están formando parte de la familia de monicos medic mis bendiciones yo sé que el universo se los multiplicará vamos a ver cómo se logra este maquillaje con productos locos además que tú puedes conseguir de una manera un poquito más fácil y pues si no tienes la paleta los colores aquí están para que tú puedas seguir el tutorial con cualquier otra opción que tú tengas bienvenidos a monicos medic para una apariencia luminosa y que no nos salga tan costoso vamos a utilizar estos selfie perfect de clean color en la terminación precisamente satín que es esta botella rosita esto sí te la recomiendo que te la pongas también cercano a los ojos porque es más una especie de cremita su base es agua y no trae casi nada de silicón como no puedo vencer al insomnio pues nuevamente traigo muchísimas bolsas y te recomiendo que para cubrirlas ya sabes todos los correctores que sean en terminación naranja este es un tanto durazno es de la marca wet and wild que también es low cost y este que es de maybelline que me encanta porque te ayuda a hidratar y no reseca las áreas de tu rostro como base voy a estar utilizando esta de la girl la pro coverage que es supuestamente high definition es decir que te va a ayudar a que tu piel se vea mucho más bonita y está en el tono fair esta base es más bien de ligera a media cobertura tienes que estarle dando reconstrucción pero es bastante noble en ese aspecto es decir no se te hace una masa indescriptible y te permite trabajarla vamos a hacer el visajismo con este lápiz de adara el cover up stick que es también bastante económico y pues ya sabes que yo te recomiendo que lo utilices precisamente así difuminando como pequeños toques estos iluminadores cover fx que compré con ulises en la tienda de jari cosmetics me gustan mucho porque te dan como una especie satinado y muy saludable a la piel te recomiendo que si quieres darle mayor brillo pues bueno le pongas las gotas y posteriormente con la kabuki que habías trabajado tu base vayas también difuminándola poco a poco para que quede un poquito más de glow como ya creamos áreas de oscuridad ahora vamos a iluminar también ciertas áreas del rostro ya sabes que la nariz pues bueno tú sabes más o menos hasta dónde la quieres trabajar si la quieres afilar si la quieres hacer más ancha si la quieres hacer cada quien tenemos diferentes características no se te olvide iluminar también cerca de las mejillas vamos a sellar ahora esta parte del visajismo con polvos y ya sabes que te estoy recomendando últimamente que utilices más bien polvos compactos que sean mucho más oscuros de tu tono de piel esta es de clean color muy económico no rebasa más de los 30 pesos y te ayuda a difuminar y a sellar de manera perfecta no te deja manchones nada es muy bueno ahora voy a utilizar estos polvos pro powder de la girl en el tono banana para unificar nuevamente todo lo que hemos trabajado y no te recomiendo que lo pongas en las áreas de los ojos para evitar las líneas de expresión aunque estés muy muy jovencita este polvo complementa perfectamente la base por separado no me gustan tanto pero juntos hacen una muy buena vina para mis cejas utilice este do dinámico que me encanta que es el micro blending de italia deluxe en el tono número 5 y también el brow precise de maybelline en el tono soft brown y este corrector de la marca glamour beauty que me costó súper económico menos de 25 pesos y vamos por esta paletita hermosa de la paleta so hot voy a utilizar este tono lemon juice que es en un amarillo bastante bonito si parece como si tuvieras un limón ya muy maduro y lo voy a estar colocando como sombra de transición observa la técnica que estoy utilizando esta paleta en sí me encantó porque punto número uno tiene muy buena pigmentación tiene muy buena refracción de la luz se difuminan muy fácilmente son construibles no tienen fall out o caída en la parte de abajo es decir tú te puedes maquillar primero perfectamente y no vas a tener ningún problema de que después vayas a tener todo un reguero debajo del ojo bien dicen que por la boca muere el pez y yo le echaba mucha carrilla a la pechocha por su paleta de la pizza porque tenía nombres de comida y qué creen este es el tono tomato o tomato que es en un naranja no sé es un naranja bastante ladrillito pero me encanta que es una sombra muy brillante pero muy muy brillante me encanta la difuminación que tiene y como les digo no se roban el protagonismo unas a otras y es muy fácil de construir vamos a poner el chili en el ojo y esta sombra chili es un poquito poquito más naranja un poco más rojiza que la anterior que la tomaron que es como más tirando un poco a coral y esta la voy a estar colocando en todo lo que es la parte de la transición del párpado móvil y párpado fijo y también la voy a estar colocando en todo lo que es la base del párpado móvil ya que esta me va a servir como base para la siguiente sombra que vamos a colocar para intensificar la parte final y esta parte transitoria entre lo que es el párpado móvil y párpado fijo voy a tomar la sombra que es completamente rojiza y se llama rufus y la voy a estar llevando como especie de golpecitos o pequeños depósitos y después voy a tomar nuevamente un poco de la tomato con un poquito de color para ir suavizando estas líneas que se hicieron con la chili y la rufus y con la naranja la vamos a difuminar vamos a trabajar con esta sombra flamingo que es buocromática y que además tiene la particularidad de ser muy similar a las sombras de color pop que son las jelly estas son como especie de gelecito pero con pigmentos prensados y tiene una refracción de la luz bárbara además de que con la brochita que trae la misma paleta es muy fácil de aplicar te recomiendo nada más que vayas haciéndolo así como en pequeñas etapas es decir agarras un poquito te lo colocas prensándolo y vuelves a tomar otro poco no necesitas ni siquiera el dedo que belleza de pigmentos en serio refracta tremendo la luz es un color tan bonito y en esta base de las sombras hace como que el color se potencialice muchísimo más te recomiendo que las utilices así precisamente con una base de sombra previamente y después pongas el jelly ahora con la brochita también estoy colocando este Kuffy Beans que es un café bastante frío me encanta eso porque entonces le quita un poquito lo rojizo a lo demás y vamos a incorporarlo con la parte superior sombra champagne rosado de la sombra foil que también es precisamente en esta especie de jelly la voy a colocar también con esta brocha que fue un hit en serio creo que si a ti se te olvidara tu set de brochas con esto puedes hacer un buen trabajo te va a salvar bastante bien ya que ambas partes de la brocha funcionan muy muy bien esta sombra sunset pensé que era también una especie de jelly pero no esta si es pigmento y esta te la recomiendo más que la pongas con una brochita porque con el dedo no sé pero siento que refracta un poquito más la luz si lo pones con una brocha pequeña como rimel utilicé este de doble función de Bella que es hecho en México y aparte lo venden con Ulises de la tienda Harry Cosmetics que me ha encantado de verdad y en la parte de la línea del agua utilicé dos delineadores uno de la marca de la girl que es el neon eyeliner amarillo y el de Bisou que es el tintaline en el tono número 18 y ahora voy a utilizar estos bronzer que no son tan bronzer la verdad es que no me habían gustado tanto pero hay que acabarnos los productos es el número uno de Italia Deluxe en el bronzer for face and body te recomiendo que lo hagas con una brocha bastante suelta para que te deje poco producto de la línea de Adara Paris también estamos utilizando unas pestañas que son low cost y este es en el modelo rubí no las quise poner ni tan tupidas ni tan dramáticas para que lo que se viera fuera precisamente este brillo de las sombras delineé también con el delineador EG22 de la misma marca y ahora voy a poner un rubor de la marca Bisou que también es de un precio muy muy accesible en el tono rosa palo que es el número 13 y si tuviste es bastante bastante polvoso por lo cual te recomiendo que lo sacudas o le quites un poco el exceso antes de estarlo colocando en el rostro observa la técnica de difuminación para que te quede un terminado un poco más profesional de los mejores iluminadores del mercado sin duda está BH Cosmetics y además a mí se me hace un precio low cost porque esta paleta en descuento me costó 10 dólares y desafortunadamente vino quebrada pero bueno ya les contaré esa historia voy a tomar estos dos tonos que es el top in off y el top notch ambos dos cromáticos y uno es más bien en terminación durazno y la otra en rosita con bisos en dorado ambas para sellar mi maquillaje voy a utilizar este fijador de la marca Suaku que compré con Harry Cosmetics también y es low cost como labiales voy a estar utilizando esta mezcla del Juntie Blue que es en el tono aria y que es terminado mate es un rosa como un rosa quemado pero para darle un poquito más de twist de color más parecido a lo que estamos trabajando voy a colocar este de la marca Raquel que lo compré en Bodega Urrera me costó 29 pesos algo así es el tono Cooper es de larga duración es metálico y la verdad es que te deja un terminado padrísimo es súper económico y me encantó y pues bueno mi gente bella este es el resultado final del maquillaje del día de hoy el cual espero que les haya gustado esto ya es un poco más normalito ya no hice esas cosas de choque de color y todo ese rollo lo que quería era que ustedes vieran sobre todo la pigmentación de estas sombras que son muy parecidas a las de Colourpop a las Jelly que son precisamente como en una especie de Jelly que traen pigmentos prensados pues bueno esta paleta de Focalure que la verdad ya se metió en uno de mis favoritos porque la pigmentación es excelente de verdad ojalá la pudieran ver ustedes en persona es una maravilla hasta el cepillito bendito que trae aquí la brochita fue con lo que trabajé la parte de abajo y le di como un poquito de intensidad hacia acá hacia el final del ojo para que se vea un tanto más elongado es buenísimo, no te lastima, te lo difumina muy bien la parte de la brochita plana ustedes ya la vieron fue para poder colocar estas sombras que son pues en Jelly les decía es como una especie de gel de gelatinita, miren y estas se ven mucho mejor en lo que es una base de sombra porque aquí pues a lo mejor el pigmento se pierde un poco en la piel sin embargo en lo que es una sombra ya como base creo que es espectacular la paleta trae 12 sombras únicamente pero la verdad es que la selección de colores está muy muy ad hoc para toda esta primavera verano, el otoño también si lo quieres hacer tengo ganas de probar este azul estos dos azules y el café que trae aquí de acompañamiento que es este que está aquí abajo muy cercano al área de las pestañas me encantó porque es un café frío que viene a complementar perfectamente la paleta entonces la verdad es que es una paleta muy bonita tanto desde el empaque como la parte exterior les decía si ustedes tienen a lo mejor algún mueblecito o algún estante o alguna repisa y quieren poner ciertas paletas que les pueda dar también como cierta presencia a este repisero pues bueno esta es una paleta pero súper 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 genial para que la tengas expuesta y además no es una paleta polvosa observen ustedes no tiene polvo en lo que es el resto de la paleta no tuve fallout o caída en lo que es la parte del ojo ni siquiera con estas sombras que son pues precisamente en gel de hecho la paleta trae siete sombras que son en mate cuatro que son en tipo gel esta también es tipo gelcito es la que me puse aquí abajo de la línea del agua es un tono más champagne como entre rosado y champagne hasta como iluminador queda perfecto si te lo quieres poner por la textura que tiene y el brillo que le da y solamente esta satinada de aquí que yo pensaba que iba a ser también en gel pero no esta me sorprendió porque es únicamente satín un satín muy sutil pero muy bonito muy elegante y todas las demás pues como les decía mate con una calidad muy parecida a la de color pop pero con un precio todavía un poquito más competitivo en el mercado recomendable claro que sí y pues bueno por fin estamos estrenando una de las blusas miren ustedes que bonito detalle de las de las mangas del cuello que pues recibí como regalo de mi esposo en diciembre hasta ahora que están los climas entre calor y frío y esto porque me acordé porque vi a una blusa que compró mi bellísima amiga Mirna Castillo que también es de aquí del club de YouTube de las chicas que hacemos videos para que vayan y la visiten y pues los aretes también que ya tenían ahí tiempo guardado y que decía ¿con qué me los pongo? a veces es cuestión de romper un poquito de estructuras yo lo traigo con un pantalón de mezclilla rotos y una botita café que bueno si a ustedes les gusta pues voy a estar subiendo la fotografía del outfit completo en lo que es mi Instagram de mi parte es todo mi gente bella muchísimas gracias si tú eres nuevo y llegaste hasta este punto quiere decir que el video te gustó ojalá te suscribas le pongas a ese botoncito de suscribir para formar parte de la familia de Moni Cosmetics no te olvides de dejar esos super likes ya seas de los recurrentes o de los nuevos siempre deja ese like buena vibra comentarios para saber con quien estamos interactuando y pues bueno Focalure sin palabras aquí está nada más la muestra con tonos que están muy en tendencia corales naranjas y con este shine de duocromo que trae esta paleta divina nos vemos como siempre en donde aquí en Moni Cosmetics y nos vemos cuando mi gente bella hasta la próxima bye 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 y y y y y y y y y